Mi amor, ya estás grande y linda. ¿Cómo lo lograste? ¿Quieres que te cuente mi historia? Me desperté aquí, en la bardiguita de mi mamita, y la doctora le comentó a mi papi. Los beneficios de la maternidad prepagada le permiten abonar en cómodas cuotas, desde el primer día de gestación hasta el día del nacimiento, pensando en el bienestar de la familia. Mamita, no tengas miedo, todo saldrá bien. El equipo médico es el mejor. Mis papitas me recibieron felices y aliviados. ¡Guau! ¡Cuántos globos! ¡Qué bonitas rosas! ¡Mis favoritas! El Centro Materno Infantil Juliester González, pensó en tu economía creando la maternidad prepagada. Salud, Planificación, Bienestar. Centro Materno Infantil Municipal, Juliester González.